Hola, soy María Camila Zapata, soy de la ciudad de Bogotá, nacida acá. Soy politóloga y magíster en gestión cultural y soy la coordinadora general de SLELE Plataforma Cultural y bailarina de toda la vida. Aunque soy nacida acá, mi familia, mi familia paterna es de Padilla, norte del Cauca, y mi familia materna es de Chinchiná, Caldas. Gracias.